¡Fuermunde! la parveloca pum, pum, pum esto es una fiesta pum, racatum esto revientos suena que suena, que suena sur a mi bajo suena que suena, que suena con todo el bajo suena que suena, que suena se me conecta lo bailan las ruchas también las chitas Baila, saca, 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 boom, boom, boom Cuando yo paso, no me toca, yo la mi bajo Baila la rucha Baila la rucha Baila la rucha Baila la rucha Baila la chica Baila la rucha 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 Suena, 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 suena mi bajo Suena, 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 sueno yo paso Suena, 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 se me conecta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 boom, boom, boom Paso, no paso, no me toca, suena mi bajo Bailan las rochas ¡Suscríbete al canal! Gracias.